En la operación denominada Operación Mula han sido intervenidas diversas cantidades de instrumentos y efectos para el tráfico de estupefacientes y útiles para la manipulación y preparación de dosis para la distribución al menudeo. El núcleo principal de la banda asentada en Madrid suele operar en diversas zonas del país. Las investigaciones sobre el grupo organizado se centraron a raíz del atraco a mano armada a un representante de joyería cometido el pasado 27 de septiembre en el interior de un edificio de la Alameda de Cervantes donde fue asaltado por dos individuos de origen sudamericano que esgrimieron un arma de fuego, le golpearon apoderándose del muestralio de joyas que portaba valorado en 15.000 euros y encerrándole luego en un habitáculo del inmueble para facilitar la huida. Instantes antes el representante había visitado y vendido una pieza de joyería a uno de los detenidos. Los detenidos son los presuntos autores de otros ocho robos en domicilios por el procedimiento del resbalón. Concretamente hay que señalar que fueron localizados y detenidos en Lorca y se realizaron registros en sus domicilios en los que se había instalado en esta ciudad. Se intervino la pistola y varias de las piezas de joyería del muestrario del representante.